Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores la invitación para que compartamos este tema tan fundamental y tan urgente, que cada vez vemos más los efectos que va teniendo. Bueno, en realidad yo creo que todos estamos aquí convocados en este tema, porque no querríamos tener un futuro como ese que se refleja en esa pintura. Realmente es un asunto que debe preocuparnos y es un asunto que debe ser atendido de manera interdisciplinaria, intersectorial, interinstitucional, ¿verdad? Y casi que todos los ciudadanos tenemos que preocuparnos, porque de una o de otra manera es una situación que nos afecta a todos. Bueno, la seguridad, el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, es un concepto que ha venido evolucionando. Surge el término seguridad alimentaria ya en los años 60's, donde fue vista como parte de la seguridad nacional, sobre todo de los países involucrados en la Guerra Fría. Y, bueno, el término ha venido tomando a veces unos énfasis, a veces otros, pero realmente, bueno, ahorita quizá una de las definiciones más avanzadas es esta que se logra en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, que Guatemala es la sede del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que es también una instancia a nivel regional que ha venido desarrollando conceptualmente el término. Y ustedes pueden ver ahí que la ley ya ubica la seguridad alimentaria y nutricional como un derecho, un derecho de las personas a contar en todo momento con la alimentación necesaria en cantidad, en calidad. Es importante la pertinencia cultural, el origen nacional, lo suma aquí, que es uno de los conflictos que ha habido en la definición de seguridad alimentaria y nutricional, que es si es seguridad alimentaria, si es soberanía alimentaria, bueno, ya en esta definición funden, digamos, los dos enfoques y habla también, pues, de que el fin es el de que todos los humanos podamos tener una vida activa y sana, como se logra tener cuando hay una correcta alimentación. Y es que estamos convencidos de que la seguridad alimentaria y nutricional es una condición básica para el logro del desarrollo humano. Y ese logro del desarrollo humano tiene su relación también con el derecho, con el cumplimiento del derecho a la alimentación. En relación con el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, se han manejado cuatro componentes básicos, que son el de disponibilidad a los alimentos, el acceso a los alimentos, el consumo y la utilización biológica. Sin embargo, a estos cuatro componentes les cruza de manera transversal condiciones tan importantes como el logro de una estabilidad, no solo en la producción, sino también, por ejemplo, a nivel económico, una estabilidad económica que permita una buena distribución de la riqueza, a unos ingresos, digamos, familiares más dignos, ¿verdad? También, por ejemplo, en todo momento, cuando se piensa en seguridad alimentaria y nutricional, el manejo del ambiente es fundamental. También está vinculada el término este de soberanía alimentaria, como habíamos dicho, y también es necesario, pues, ese marco político, legal, que le dé sustento a todas las acciones necesarias para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. Vamos a ir, entonces, desglosando componente por componente para ver de qué manera, porque el sistema agroalimentario ha estado vinculado con la producción, por ejemplo, de gases invernadero, con una serie de situaciones que han dado como consecuencia también el cambio climático, pero a la vez el cambio climático también puede llegar a afectar la disponibilidad de alimentos y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, estamos ahí como en un círculo. Bueno, en realidad, cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de una necesidad básica, que es muy apremiante porque la necesidad de vestido, tal vez uno puede tener un vestido o dos y cambiarse un día, uno y otro, el otro, ¿verdad? Y ya está, alimentarnos, necesitamos alimentarnos al menos tres veces al día, cuando no son cinco, que son los que estamos recomendando, ¿verdad? Entonces, es una necesidad apremiante y por lo tanto, pues dentro de los efectos que pueda tener el cambio climático, el asunto de la disponibilidad de alimentos es crucial. En realidad, la producción de alimentos ha estado en el centro de todo el desarrollo de la humanidad. Fue gracias a la domesticación de cereales que se fueron desarrollando las civilizaciones y a partir de ahí se fueron conformando una serie de relaciones en las sociedades, relaciones económicas, relaciones políticas, sociales, familiares, la relación ambiental, ¿verdad? Del ser humano con el medio en ese afán de producir los alimentos necesarios para darle sustento a las poblaciones. Y por lo tanto, esa relación, como decíamos, del ser humano con el alimento ha traído como consecuencia una serie de factores que pueden incidir y han incidido, de hecho, en una serie de asuntos que han tenido que ver con el cambio climático. Bueno, tenemos entonces que, por ejemplo, la producción de alimentos bajo el método convencional ha generado la destrucción de bosques, ¿verdad? para lograr la producción de los monocultivos, la producción extensiva y con esto se ha generado esa pérdida de biodiversidad alimentaria que estamos sufriendo en este momento. Esa pérdida de biodiversidad alimentaria no solo ha dado al traste con culturas alimentarias que han sido la cultura alimentaria, digamos, la alimentación más propia de los pueblos es algo que se está en este momento valorando como fundamental para volver a tener salud, ¿verdad? Entonces, si hay pérdida de biodiversidad, hay un efecto en la calidad de las dietas y eso es un asunto muy preocupante. Luego, también sabemos que el uso desmedido de los agroquímicos, pues, ha contribuido con el aumento de gases invernadero. La producción de alimentos también ha llevado a la contaminación de ríos y mantos acuíferos justamente por ese abuso del uso de agroquímicos. También ha habido un desperdicio de agua, sabemos, en la producción de alimentos. Esto que les decía de la pérdida o la extinción de especies propias de la biodiversidad alimentaria han llevado a que al haber esa pérdida de la biodiversidad alimentaria cada vez la dieta se vaya concentrando más y más en unos pocos alimentos. Esta concentración, perdón, es que no me sé de memoria la presentación y por eso tengo que estar volviendo a ver, pero esa pérdida de biodiversidad no solo ha sido por la destrucción de los bosques, sino también porque la producción industrial de alimentos ha llevado a la selección cada vez de menos variedades, que son las variedades que tienen rendimiento y que tienen, digamos, una salida, por decirlo así, comercial. Por ejemplo, en la selección de tamaños, en la selección de colores, en la selección hasta del brillo que hay en la cáscara de todo esto, ¿verdad?, se han venido seleccionando alimentos y variedades y cada vez el pool genético de esas variedades es cada vez más reducido. Esto nos pone en una enorme fragilidad de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? La FAO ha venido señalando, pues que hay el 75% del consumo de energía de la humanidad entera proviene básicamente de estos 12 alimentos. Cuando realmente en el mundo existen miles de alimentos, ¿verdad?, disponibles, que no solo es que sean alimentos disponibles, es que en la variedad no solo está el gusto, sino también la nutrición. Por ejemplo, hay culturas como la japonesa que hablan de que uno debe comer diariamente al menos 30 alimentos diferentes para poder proveerse de todos los nutrientes que ocupa, porque un solo alimento no nos da todo lo que necesitamos. Entonces, entre más variada sea la dieta, es mejor el estado nutricional de las poblaciones. Entonces, esta situación nos ha llevado a una evidente fragilidad nutricional de la humanidad. Pero esta fragilidad no solo es, digamos, el resultado de lo que se ha venido haciendo, sino que además de eso, por ejemplo, ante el cambio climático, por eso ahora hay una gran urgencia de buscar esas variedades, de rescatar todas esas variedades, porque al ser, digamos, las variedades con tanto pedigrí, por así decirlo, ¿verdad?, con una, digamos, pureza genética, son también muy vulnerables, ¿verdad? Entonces, hay variedades que pueden ser muy productivas y todo, pero que ante los cambios que hay pueden reducir rendimiento, pueden verse afectadas de una serie de formas y por lo tanto es la urgencia de buscar esos genes que estaban ahí, ¿verdad?, disponibles para poder encontrar una respuesta de adaptación y de mitigación del cambio climático. En cuanto a la comercialización, pues también tenemos que el sistema agroalimentario industrial requiere demasiado de energía, requiere muchos insumos externos en general, ¿verdad? Pero, digamos, todo el transporte tan… por ejemplo, traer los frijoles de China, ¿verdad?, o traer los de Argentina, o esas grandísimas distancias en avión, en barco, las cadenas de frío que hay que mantener para poder lograr, por ejemplo, las manzanas, que nosotros importamos cuánto tiempo pasan guardadas en refrigeración, gastando energía, produciendo gases también, que sabemos que… bueno, ha mejorado el sistema de refrigeración, pero son cuestiones que definitivamente han afectado el ambiente. Luego también, por ejemplo, en la comercialización, toda la producción de envases y de empaques requeridos, ahora que comemos tanto afuera también nosotros, ¿verdad?, cuánto no estamos contaminando y generando, digamos, efectos que contribuyen con el cambio climático. Es decir, lo que estoy tratando es también de que tomemos conciencia de que hay que hacer una serie de cambios en la forma en que nos estamos alimentando, cómo nos estamos alimentando. Por ejemplo, la producción de envases y empaques no sólo implica gasto, sea de petróleo, porque el plástico es derivado del petróleo, o de árboles, porque el papel es derivado de árboles, sino también que son cosas que se botan muchas veces y entonces el desperdicio que implica esto, el desperdicio del agua que se usó, de la energía que se usó, de los recursos que se utilizaron, ¿verdad? Antes la gente tenía más cerca las huertas y pasaban y compraban lo que se estaba ocupando. Ciertamente la refrigeración ha sido un avance importantísimo para la alimentación y para la salud pública, pero también pues hemos cambiado tanto, tanto los sistemas, la producción de alimentos se ha ido alejando tanto de los centros de población que definitivamente entramos a depender de todo esto que está generando todos estos efectos. Bueno, Oliver de Schutter, que fue uno de los relatores del derecho a la alimentación de hace como un par de periodos de la ONU, él junto con un grupo de expertos se dedicaron a estudiar y a, digamos, a reflexionar alrededor del sistema agroalimentario actual e hicieron algunas propuestas bien interesantes, como por ejemplo esto de que la producción, los sistemas agroalimentarios deberían dejar de centrarse en aumentar la producción y en pasar a tener otros requisitos, ¿verdad? Como por ejemplo la adecuación de dietas, la equidad social, la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo interesante con los frijoles. Resulta que hay variedades que son altamente productivas de frijol, pero que tienen la cascarita brillante, ¿verdad? Aparte de eso, la gente, yo no sé por qué, tal vez porque lo brillante lo hace sinónimo de limpio, entonces prefieren los frijoles brillantes. Los frijoles brillantes tienen una cáscara más gruesa, es más difícil su cocción, es más difícil la digestión también y por lo tanto un frijol con cáscara brillante dura más cocinándose, eso es más gasto de energía también y además de eso el aprovechamiento, digamos, de los nutrientes es menor por el mayor tiempo de cocción y produce un efecto en algunas personas por la cáscara más gruesa del frijol, ¿verdad? Entonces, son cosas que deberíamos de forma, como les decía, interdisciplinaria, interinstitucional, intersectorial, ir definiendo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nos interesa, bueno, el ser humano, ¿verdad? Y lo fundamental para su sobrevivencia que es el ambiente. También estos grupos de expertos que han venido trabajando han desarrollado ese concepto de dietas sostenibles, ¿verdad? Que vean la definición, son dietas con bajo impacto ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a la vida sana de las generaciones presentes y futuras, concurren a la protección y respeto de la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente aceptables, económicamente justas, accesibles, asequibles, nutricionalmente adecuadas y no cuasi saludables y permiten la optimización de los recursos naturales y humanos. El otro día me preguntaba un ingeniero agrícola que cómo hacíamos para darle de comer a la gente, entonces sí, si estábamos nosotros hablando de que había que centrar, digamos, dejar de centrarnos en la productividad y todo eso, que cada vez éramos más gente, y yo le decía, si seguimos pensando en que la dieta se tiene que basar en esos 12 alimentos, entonces sí tenemos que seguir pensando en los monocultivos. Pero si pensamos en que cada región, cada localidad tiene alimentos fuente de carbohidratos, tiene alimentos fuente de proteínas, ¿verdad?, que la gente puede, digamos así, como hacer sus dietas locales, ¿verdad? Entonces, estaríamos cambiando el paradigma de la producción y contribuiríamos de forma mejor al ambiente y a la nutrición. Bueno, en cuanto al acceso a los alimentos, esto, bueno, el cambio climático tiene un efecto también en las personas y entre más vulnerables sean esas personas, ¿verdad?, pues más va a ser el impacto. Desgraciadamente, muchas veces las personas de escasos recursos consiguen dónde habitar en lugares que son ya de por sí, implican pues algún riesgo, riesgos de inundación o riesgos de terremotos o riesgos de, ¿verdad?, por lo general o las laderas de los ríos o, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son esos grupos de mayor vulnerabilidad. Vamos a verlo rápido así para… ¿verdad? Hay, por ejemplo, desde el punto de vista geográfico, los grupos más vulnerables, bueno, sabemos, y ahora cada vez con más frecuencia por lo que nos ha estado pasando últimamente, que son habitantes de zonas urbanas periféricas, marginales o de suburbios urbanos, ¿verdad?, habitantes pobres de zonas rurales, pescadores artesanales. Luego, sigamos un poquito, desde el punto de vista ecológico, estarían los trabajadores rurales afectados por sequías, inundaciones, heladas o estacionalidad de la producción, los trabajadores migrantes y sus familias, las personas que viven lejos de la ciudad y sin accesibilidad a ellos, los trabajadores informales, las… perdón, las personas que viven lejos de la ciudad y sin accesibilidad a ella, estos serían los grupos vulnerables desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista económico, son trabajadores informales, que bueno, sabemos que en nuestro país el trabajo informal es bastante importante, las personas con salarios bajos, los campesinos sin tierra, los trabajadores rurales, con tierra pero sin producción o con muy poca. Sigamos, por favor. Las personas sin techo en zonas urbanas, personas sin tierras, colectores de basura, desempleados, familias encabezadas por mujeres. Los agricultores de subsistencia o de bajos ingresos de las zonas rurales, con dificultades para satisfacer las necesidades de sus familias. Los niños de la calle, los niños y jóvenes de sectores del sistema educativo, los mendigos que viven en las calles y los vendedores callejeros de zonas urbanas con pocos recursos. Estos son… estos grupos vulnerables se verían o se están viendo más afectados también por el cambio climático y por lo tanto, al verse tan afectados, el acceso a los alimentos de estos grupos todavía se puede dificultar más. Desde el punto de vista demográfico, las mujeres embarazadas o lactantes, los adultos mayores, los niños preescolares y escolares, discapacitados y enfermos, enfermos por HIV, y luego por grupos sociales en peligro, los indígenas, otras etnias excluidas, y los emigrantes y las familias analfabetas. Entonces, en realidad, pues el cambio climático puede llevar a afectar la calidad de vida de sectores muy amplios de nuestra población. Y con ello verse comprometida la seguridad alimentaria y nutricional de estas familias. En cuanto al consumo, bueno, nosotros tenemos que… bueno, hemos venido hablando del asunto del procesamiento de alimentos, que cada vez en nuestra alimentación los alimentos procesados son más presentes. En Costa Rica, por ejemplo, no es tan grave el asunto como en otros países. Por ejemplo, México tiene un consumo muy elevado de productos altamente procesados. Nosotros ya llevamos como un 17% del consumo energético total que proviene de alimentos altamente procesados. ¿Verdad? Esto implica, dentro de la cadena alimentaria, todo esto que habíamos hablado de contaminación. Bueno, seguimos, digamos, teniendo este efecto de empaques, de envases. Luego, el desperdicio, el desperdicio que se está generando en este momento por las… primero por la mala distribución de la riqueza que hay, que hace que a unos nos llegue mucho y a otros muy poco. Pero también por el exceso en las porciones, ¿verdad? Y por algunas dificultades en el manejo post cosecha también, que se está generando un desperdicio. Pero el desperdicio no es solo, digamos, que uno pueda decir, hay que barbaridad, botar alimentos. Es que no es solo botar los alimentos, sino botar todo lo que hay detrás de esos alimentos. Todo lo que se invirtió en la producción de esos alimentos, que lógicamente, pues también ahí está el ambiente metido, ¿verdad? Está todos los recursos que se utilizaron. En cuanto al nivel del hogar también, ¿verdad? Hay necesidad, por ejemplo, de una educación a nivel del hogar para tratar de utilizar los recursos de la mejor manera y no generar tanta basura, tanto desperdicio, tanto mal uso, por ejemplo, de refrigeradores, de cocinas, ¿verdad? De los recursos que hay en el hogar. Las vajillas desechables, que a veces abusamos de ellas. Pero también tenemos cosas como, por ejemplo, la sobrecocción de los alimentos, ¿verdad? Que no solo se utiliza energía en exceso, sino que también hay un desperdicio, porque se neutralizan un montón de nutrientes con la sobrecocción, ¿verdad? Y también la cuestión de la educación en el hogar para reducir el comportamiento consumista y la falta de prácticas del reciclaje y la reutilización y todo esto de las… Bueno, entonces, porque sabemos que la educación alimentaria y ambiental debe iniciar en el hogar, ¿verdad? Debe iniciar en el hogar y con ello, ¿verdad? Ir formando a las personas en una relación diferente con su ambiente y con su cuerpo también. En cuanto a la utilización biológica, bueno, la utilización biológica tiene que ver con todos los procesos que puedan interferir en el aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, es desde las cuestiones ambientales, enfermedades que se puedan, digamos, microorganismos o algunos parásitos que puedan interferir con la utilización de los nutrientes y por lo tanto, por ejemplo, el agua, el agua en este momento es un punto crucial, ¿verdad? Nosotros concebimos el agua como alimento, porque somos, los adultos somos 50% agua y el agua, el agua es un elemento, no me gusta decirle recurso, porque es verlo ya muy monetarizado, pero sí es un elemento, ¿verdad? Es un alimento que está siendo sumamente afectado por las prácticas que estamos llevando a cabo y que nosotros sin agua no podemos vivir. Bueno, hay otra cosa más fundamental que el agua que es el oxígeno, ¿verdad? Que también nos falta reconocerlo como un alimento o como un nutriente fundamental, pero sin agua nosotros podemos sobrevivir muy poco tiempo, menos tiempo, mucho menos tiempo que sin alimento. Y el agua, además, si no está bien, en su justa calidad, puede transmitirnos una serie de enfermedades que además alteran nuestro sistema y nuestro estado nutricional. Pero además de eso, por ejemplo, enfermedades como el dengue, la malaria y otros que también tienen que ver con estado nutricional, están siendo afectadas también por el cambio climático, ¿verdad? Bueno, seguramente que aquí se ha hablado de la cuestión de la amplitud, digamos, de las zonas donde pueda habitar, por ejemplo, el mosquito del dengue, ¿verdad? Y así puede probablemente pasar con una serie de enfermedades que comprometen el estado nutricional. Luego también, al comprometerse, digamos, al aumentar la exposición a enfermedades e infecciones, aumenta el riesgo nutricional. Bueno, en cuanto al manejo de desechos, que es una de las cosas que puede afectar también en la utilización biológica, justamente por la generación de sustancias al medio o por la reproducción de vectores de enfermedades y de contaminación. Bueno, ¿qué procede aquí? ¿La quema o el entierro? Bueno, son cosas que tenemos que pensar, ¿verdad? Realmente ambas tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Sabemos que la quema produce demasiada contaminación, pero el entierro también contamina, también llegan los lexiviados a los mantos acuíferos. Bueno, es un desastre esto con los desechos. Bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? Nos planteamos al final de todo esto. Bueno, el desarrollo local es fundamental, ¿verdad? Las acciones más localizadas que permitan acortar las cadenas de comercialización, que permitan esa relación mayor entre consumidores y productores en el nivel local. El aprovechamiento, inclusive, por eso, por esa cercanía, por ese acortamiento de la cadena de comercialización, un mejor aprovechamiento de los nutrientes. También educación, ¿verdad? Aquí la educación es fundamental, es crucial en todos los aspectos. El trabajo para la recuperación de semillas, de variedades, de prácticas culturales, ¿verdad? De siembra y de manejo. La gastronomía local, el empoderamiento, el desarrollo de tecnologías adecuadas, que es una cosa que también tenemos nosotros que pensar. La tecnología, por lo general, está desarrollada pensando en la forma agroindustrial y no para la pequeña producción. También la organización de las comunidades. Responder a las necesidades de las comunidades, acompañarlas, respetar la diversidad de modos de vida. ¿Verdad? No es declarando inhabitable una zona que vamos a resolver el problema del cambio climático y sus efectos en la gente. La gente se ha adaptado a las condiciones de vida de una zona. Nosotros tenemos que respetar eso. ¿Cómo puede ser que lleguemos y digamos, ah, no, esa zona es inhabitable y esta gente se tiene que ir de aquí? Pero es un enorme irrespeto y es una visión demasiado estrecha, técnica, que se piense que solo bajo una forma de vida se puede vivir. Es tratar de facilitarnos también las cosas, ¿verdad? Las dietas sostenibles, diversas y variadas, y promover otras formas de producción, como la producción orgánica, la agroecología, la permacultura, todas las formas que sean sustentables. Bueno, entonces hasta aquí llega mi exposición y con mucho gusto ahí están mis contactos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Tenemos cinco minutos para preguntas. ¿Qué nos está ayudando con el micrófono? ¿Alguien levantando la mano? Buenas, en esa presentación que usted hizo en el derecho a la alimentación, especialmente en la alimentación sostenible, ¿dónde quedan los productos transgénicos? Bueno, en realidad, el tema de los transgénicos es un tema como para poderlo discutir ampliamente en un espacio específico. Pero si los transgénicos van acompañados de formas que corresponden a la agricultura convencional, el monocultivo, las grandes extensiones, el uso de agroquímicos, pues no están respondiendo, no podrían dar respuesta a todos los retos que nos está planteando el cambio climático. Sí, muchas gracias por su presentación. Dentro de lo que se habla de seguridad alimentaria, se menciona que nuestro país ha perdido muchos de los cultivos que antes la gente consumía, se han perdido, se han dejado consumir. Conozco de un estudio que dice que eran como 38 tipos diferentes en la parte de agropecuaria y quería saber su opinión al respecto, además de uniéndole otro aspecto, que es la agricultura urbana. Porque, bueno, se menciona en muchas ocasiones que antes nosotros teníamos nuestra huerta y todo eso y nuestra realidad ahora ha cambiado, ¿verdad? Se ha condominizado el país, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ya era mucha gente en condominio. Y no sé qué le parecería a usted, si sería una de las posibilidades que el Estado podría de alguna manera apoyar de buscar esas formas, como pasa en Japón, ¿verdad? Que una pared la agarran y tiene tal vez cultivos hidropónicos. Entonces, ¿cuál es su perspectiva al respecto? Sí, yo pienso que es una cuestión cada vez más importante la agricultura urbana. Para muchos sectores de la población es fundamental, pero también creo que no podemos pensar que por la existencia de agricultura, por ejemplo, hay países que producen el 70% de lo que consumen en hortalizas, lo producen en las zonas urbanas. En el caso nuestro, por dicha, todavía tenemos un sector rural, ¿verdad? Que más bien necesitamos fortalecer, que necesitamos apoyar. Y que, bueno, que por ejemplo, con bastante preocupación hemos visto en el censo agropecuario que se han ido reduciendo las fincas, que hay una mayor concentración en la tenencia de la tierra, hacia los monocultivos de exportación. Entonces, como país también tendríamos que pensar en esos balances, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay países que han tenido experiencias muy hermosas de producción urbana, inclusive con resultados a nivel social muy interesantes, ¿verdad? Zonas, poblaciones o comunidades donde había problemas de violencia muy altos o problemas de pobreza muy fuertes, y que al involucrarse en huertas comunitarias y generar inclusive como un proyecto de vida a partir de esas huertas urbanas, se redujo así sustancialmente la delincuencia, la pobreza, ¿verdad? La gente mejoró su calidad de vida. Entonces, yo creo que sí valdría la pena como planificar esto, ¿verdad? Que no fuera que nos pasemos a producir todo a nivel urbano, porque también hay una población rural que tenemos que apoyar y que debe, que es cimiento de nuestra cultura y que debe seguir, ¿verdad? Entonces, sí, pero esa combinación está, es adecuada. Inclusive, hasta más zonas verdes en la ciudad y todo esto también, recuperar los ríos, tantas cosas que tenemos que hacer a nivel urbano. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a doña Marcela y la invitamos para que se lleve aquí un recuerdo de parte de los organizadores del primer encuentro de UNED, Gestión de Riesgo, Cambio Climático y Sociedad Participativa. Gracias. Gracias. Seguidamente tendremos la charla Acciones para la Adaptación del Cambio Climático en la Producción Bovina y Porcina, a cargo del señor Ricardo Guillén Montero, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. El señor Guillén Montero tiene una maestría en Extensión Agrícola con mención en Desarrollo Rural de la Universidad Estatal a Distancia, licenciado en Ingeniería Agronómica con énfasis en Sotecnia de la Universidad de Costa Rica, trabaja en la Dirección de Extensión de Puriscal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, es tutor de la Cátedra de Producción Animal de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED desde el 2007. Además, es autor del libro Políticas Agropecuarias, Estrategias, Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria, Pobreza, Pobreza Rural y Servicios de Extensión, que fue publicado por el ICA en el 2006. Además, se desempeña como co-investigador en varios proyectos desarrollados aquí en la Universidad Estatal a Distancia. Le damos un fuerte aplauso a don Ricardo Guillén Montero. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarme a los organizadores de este primer encuentro, Cambio Climático, Participación en Sociedad y Gestión del Riesgo. Hablar de Cambio Climático y quiero como reflexionar y analizar mucho asuntos prácticos que se están dando allá en el campo, donde todos los días salimos nosotros a recorrer tres, cuatro, cinco fincas y andar con los ciudadanos y las organizaciones analizando la situación. El cambio climático es una variación en el patrón del clima. ¿Por qué? Por la intervención de nosotros los seres humanos. Y lo vemos, por ejemplo, cómo ha variado el patrón del clima, para poner ejemplos cercanos en Coronado, donde ya los productores me dicen a mí cómo hacemos para cambiar esta vaca a Holstein que pasa jadeando todo el día. ¿Cómo hacemos para cambiar este pasto? Porque cuando viene demasiada agua no soporta. Y si vamos allá a Cartago, igual. Si vamos allá por Iscal, los productores no saben qué hacer con esas escorrentidas de agua que lavan los suelos y provocan erosión eólica, erosión laminar, erosión en surcos y hasta deslizamientos grandes. Y podemos poner montones de ejemplos que ahora vengo de Guanacaste y cómo la gente, aparte de una estadística que puede haber de 40 años, de que nos diga históricamente cómo ha ido cambiando la temperatura, la velocidad de los vientos, la radiación solar, la humedad relativa, etc. El sentir del ser humano es grande. Lo sentimos fuertemente, ¿verdad?, el cambio. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos que en este momento reflexionar mucho. Y en el caso mío, que me voy a enfocar un poquito en la parte ganadera, lo que yo podría hacer con mis años de experiencia, como productor, porque desde que tenía 7 años estaba en la lechería de mi abuelita ahí, tratando de ayudarle a ordeñar. Y también tuvimos una porqueriza y pollo de engorde. En esos tiempos distribuíamos leche. En ese tiempo era el periodo de lechero, ¿verdad? No competía a la dos pinos con nosotros por dicha en ese tiempo. Y entonces, si yo me voy a esos tiempos de la intervención humana, me recuerdo que cuando nosotros quisimos hacer una finca en Guásimo, en Santa Rosa de Guásimo, de ahí teníamos que botar montaña y sembrar pasto. Y los árboles en ese tiempo de almendro era lo que nos daba dinero para hacer las cercas. Y esos árboles de almendro nos los compraban para los polines de la línea del tren. Entonces, imagínense que nosotros en ese tiempo, les puedo decir también en Turruares, en La Potenciana, en Parrita, en Quepos, también la gente botaba montaña y trataba de aprovechar especialmente las maderas más finas. Por ejemplo, en Puriscal, como había tanto microclima, había cocobolo, ronrón, cenízaro y esas maderas se vendían carísimas y se hicieron muchas de las casas de los yoses, de Rommerser y todo eso. Y después de eso, lo que quedaba, entonces se sembraban granos básicos y por eso Puriscal en un tiempo fue el gran granero nacional. Y ya cuando los granos básicos se agotaban, entonces se acercaba y se echaba el ganado. ¿Verdad? Y si nos vamos a otros ejemplos, también en Guanacaste, donde la caoba se vendía hasta en el extranjero, exportada. Y toda esa madera se limpió y el ganadero más excelente era el que tenía la finca absolutamente sin ningún árbol, limpia y era el más hombre de todos. ¿Verdad? Y eso, nosotros no pensamos en ese momento en las consecuencias que iba a traer a futuro. No pensamos en la importancia de esa relación que tiene que tener el suelo, el pasto, el árbol, el animal y el ser humano. Una interrelación muy importante, ¿verdad? Simbiótica que no podemos perder de vista de que si se nos va uno de esos componentes, ya al banco le falta una pata. Entonces, ante una situación de esas, con una intervención de ese tipo y una destrucción de los recursos naturales y un aumento de los gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, contaminación, entonces se nos viene un problema seriosísimo. Pasa de 200 partes por millón de dióxido de carbono a 400 a la atmósfera y ese efecto invernadero en donde el sol cae aquí en la tierra y se va hacia arriba y en la atmósfera nos da una temperatura de 14 grados centígrados, un poquito más para que nosotros podamos tener vida aquí en la tierra, se comienza a aumentar y a calentar la temperatura y viene el calentamiento global y comienzan las consecuencias acá. Entonces, decimos nosotros, bueno, esa intervención humana que hemos tenido hasta el momento ha sido nefasta, especialmente con la revolución verde para acá, con el exceso de utilización de petróleo, de los agroquímicos, entonces, no nos queda otra que cambiar, pero totalmente, ¿verdad? Hacer un cambio total y hay varias maneras, yo les voy a hablar hoy un poquito de adaptación, acciones de adaptación, ya cuando el cambio climático nos ha ganado y estamos ante esta situación, lo que nos queda es ver cómo nos adaptamos a esa situación. También podríamos pensar en la mitigación, que es cómo dejamos de que suban tantos gases hacia la atmósfera o disminuir el riesgo teniendo planificación, planes a corto, mediano y largo plazo y que si nos dice el meteorológico el año entrante es niña, ya nosotros tenemos un montón de acciones estratégicas listas para caerle a ese año entrante. Bueno, vean que hay muchas formas de trabajar esto, yo voy a hablarles hoy de la parte de adaptación, por eso el tema de acciones de adaptación en ganadería bovina y porcina ante el cambio climático, indiscutiblemente y me ha tocado que trabajar muchos años en esto, en algunas investigaciones con la Universidad de Costa Rica y los sistemas silvopastoriles son acciones, tecnología formidable para nosotros comenzar a cambiar todo eso que hicimos. y en los sistemas silvopastoriles se interrelacionan los árboles, el pasto, el suelo y los animales, todo un conjunto ¿verdad? de relaciones interesantes ahí que fortalecen la biodiversidad, la conservación de los recursos naturales. Vean que en esos silvopastoriles nosotros podemos tener muchos árboles donde tenemos nacientes, reforestar cada vez más, las partes muy quebradas, muy laderosas que a veces su capacidad de uso son para recreación inclusive, para protección. Bueno, tenemos que sembrar las de árboles, de arbustos, aquí se produce a veces poco, es más la erosión que se produce aquí arriba y la destrucción que, entonces eso lo podemos liberar, pero aquí un silvopastoril con esa parte más quebrada, liberada, también podemos tener árboles en potrero, muchos árboles en potrero, a distancias de 10, 12 metros, una investigación que hicimos nos decía que nosotros teníamos que tener esos árboles en potrero a 10, 12 metros o más porque si los reducimos a menos de 10 metros entonces nos hace mucha sombra el pasto y el pasto necesita luz para poder crecer y recuperarse, entonces hay distancias que tiene que tener también esos árboles verdad, para estar en un convivio, hablemos de una palabra aún más nuestra, más usada, más común, un convivio con el pasto y que los dos estén bien y entonces muchos de esos sistemas en Puriscal cuando era por ejemplo un cantón que iba rumbo al desierto o en Ojancha con muchísimos de estos silvopastoriles esas áreas que yo nunca creí en una vida verlas recuperadas se recuperaron y ahí es donde uno dice no puede perder la fe y la esperanza del ser humano de que sí se puede recuperar y yo lo he visto como les repito en una vida recuperarse cosas que se hicieron mal vean ustedes que los sistemas silvopastoriles todos los atributos que tienen los sistemas silvopastoriles imagínense que los sistemas silvopastoriles con ellos capturamos más dióxido de carbono por supuesto ahí hay muchísimas plantas que están en crecimiento si nosotros metemos arbustos en las cercas vivas y estamos podándolos si están en crecimiento permanente el mismo pasto que se lo come el animal y tiene que volver a crecer está capturando dióxido de carbono y ojalá pastos de muy buena calidad porque el animal el bovino los bovinos comen pastos de buena calidad y entonces van a tener menos problemas de eructar el metano que va a la atmósfera ¿verdad? entonces tenemos que en este momento tener forrajes de muy buena calidad y manejarlos muy bien para comenzar a contribuir y ya en los sistemas silvopastoriles de por sí estamos con esos componentes lográndolo ¿verdad? veamos que hay una temperatura favorable perdón tal vez antes de hablarle de la temperatura favorable acabo de ir con unos estudiantes a Ojancha y me decían es que un kilómetro de cerca de poste muerto vale millón ochocientos mil colones a cuatro alambres ayer me lo decían y postes a cuatro metros y hoy en día no hay postes entonces ya uno puede pensar en una cerca de poste muerto pero ya no hay postes entonces nos queda trabajar con cerca viva y tiene la ventaja esa de que como la estamos podando vamos a capturar dióxido de carbono que es favorable para que esas fincas que tienen vacas y están eructando metano hacia la atmósfera también están capturando dióxido de carbono y entonces son carbono neutral o hasta positivas que eso es lo que queremos demostrar que la ganadería puede contribuir a esta situación tan difícil en que está el mundo y no verla como un culpable del problema esa temperatura que nos dan los sistemas silvopastoriles es formidable a veces hay animales en estas sequías que han pasado que es mejor que estén allá en una sombrita que anden con esas temperaturas buscando a ver que hojas se comen porque se están muriendo de hambre entonces la sombra es muy importante esos árboles además tienen fruta para la vida silvestre también tenemos que pensar en que todos los animalitos que nosotros tenemos como dicen Dios nos heredó todos esos recursos pero tenemos la responsabilidad de protegerlos ¿verdad? los sistemas silvopastoriles nos dan mucha cobertura protege los suelos porque todas las hojitas que caen hay árboles que tienen 5, 6, 7 metros de profundidad y todo eso cuando caen las hojas volvemos a incorporarlo y vamos a formando materia orgánica y esa cobertura nos protege los suelos esos suelos pelados ya no podemos tenerlos no podemos seguir destruyendo un suelo que a veces algo tan pequeño como un centímetro son miles de años lo que cuesta recuperarlo hay que protegerlo con buenas prácticas más alimento para los animales ahora en el congreso lechero que acaba de pasar acá en la herradura que estuve yo por ahí se están sembrando dentro de los pastos arbustos que los animales también ramonean y cuando esos arbustos se cortan es un abono verde muy importante y estamos aumentando el alimento para los animales por área porque no podemos pensar en productividad como decía la que me antecede aquí muy bien y destruir los recursos naturales no tenemos que aumentar la productividad pero en equilibrio ambiental y social también verdad entonces protección de nacientes ya lo vimos estos sistemas son formidables para la protección de nacientes ahí nosotros hablamos con los productores y nos dicen mira queremos espabel queremos manzana rosa que se está perdiendo por el cambio climático parece que la manzana rosa hay una una vispita que la poliniza y se ha estado perdiendo por el cambio climático entonces se va perdiendo ya el árbol con el tiempo hay que reproducir todos esos árboles tan importantes para las nacientes verdad mayor infiltración de agua desde luego cuando una finca aparte del pasto nosotros tenemos arbustos y árboles a las distancias prudenciales que necesitamos hay una mejora en la infiltración que es un principio en la conservación de suelos es importante la infiltración de agua aquí las fincas son muy compactadas y eso provoca mucha escorrentía y mucho lavado hay que ver cómo nosotros volvemos esos suelos esas esponjas de infiltración como debe ser verdad bienestar animal por supuesto estos sistemas son formidables le dan al animal un bienestar que también tenemos que pensar no solamente la leche que le vamos a sacar a la vaca sino que la vaca esté tras de que nos da la leche la tenemos ahí a una temperatura inclusive que no es la que ella requiere confortablemente bueno hay que darle las condiciones al animal también convivir con los seres vivos de manera armónica y productos de mayor calidad por supuesto todo esto nos lleva a productos de muy buena calidad en las que a veces nos dicen mira la única manera de convertir en este momento es con un producto de calidad inocuidad diferenciado pero tenemos que ver cómo producimos con qué sistema producimos eso para producirlo pero también haber generado un equilibrio y que ojalá las generaciones que vienen atrás también tengan la oportunidad de producirlo también y seguir manejando ese equilibrio estos son ejemplos también de sistemas silvopastoriles en este caso ustedes pueden ver árboles en las esquinas que ahora vi algunas fincas ahí en Guanacaste metiendo Higuerón metiendo Guanacaste para que los animales como que nos estamos concientizando más de la importancia de que esos animales necesitan por lo menos donde estar sombreando en esas sequías tan terribles ustedes pueden ver ahí también aparte estos árboles de sombra estos que son cerca viva que un kilómetro de cerca viva me decían que costaba un millón de colones versus millón ochocientos de poste muerto y que ya no se consigue poste muerto entonces por qué no trabajamos la cerca viva también podemos tener bosquetes centrales esto es un silvopastoril con bosquetes centrales que dan un microclima muy importante para los animales alimentación una condición diferente una finca con una condición diferente cuando usted ve un sistema de este tipo arbustos los arbustos son muy importantes en este momento nosotros estamos tratando de incorporar muchísimos arbustos en la alimentación animal no sólo de bovinos de aves de cabras de ovejas de cerdos arbustos como el nacedero trichantea gigantea que es un un arbusto muy interesante que estaba aquí en la ERE y en el CAT y uno dice cuántos millones se ha gastado en la investigación de seleccionar esta planta con tan buenas condiciones y que haya tan poca adopción y que la aprovechemos tan poco y se hace una investigación en la estación experimental diamantes aquí en el MAC aquí en la zona atlántica y y salen los cerdos muy bien digamos dándoles nacedero e inclusive sustituyendo concentrado que es tan caro y con materias primas dependientes qué pasa si no vienen las 500 mil toneladas métricas de maíz aquí que traemos de afuera nos morimos de hambre aquí tenemos que ir pensando en esos sustitutos recursos de finca que nosotros podemos tener con todas estas plantas verdad porque hay una perspectiva que en el 2040 quien sabe para que llegue este maíz aquí Costa Rica tanto para hacer las tortillitas como para la alimentación de los animales a los concentrados entonces no es tarde para ir pensando en cómo ir metiendo estos arbustos casos les repito como el caso del nacedero la cratilia el botón de oro que ahora en el congreso lechero un doctor de Colombia le dio mucha importancia porque es muy nativo de América Latina y una planta con entre un 21 y un 28% de proteína y dice uno seguro como es nativo de acá no le damos el valor que se debe y así ha pasado con muchísimas plantas como el chicasquil y el zorrillo que estábamos hablando de seguridad alimentaria esos gallos que se comía uno de la abuela y ya no se los come verdad y tan importante que era para la nutrición de uno verdad entonces la universidad estatal a distancia en la cátedra de producción animal hemos querido también tener algunas parcelas donde se rescatan algunos materiales de ese tipo verdad que tal vez como hemos tenido tantos recursos a veces no los apreciamos yo estuve en el rincón de la vieja en algún momento con una investigadora inglesa y en 100 metros estaba pero motivadísima porque encontraba tantas especies dice yo voy en kilómetros a Inglaterra y no consigo esto y especialmente ese poró que es una maravilla es un tesoro que tienen en Costa Rica y nosotros como lo vemos tanto todos los días lo vemos como como sin el valor que debemos darle entonces hay muchísimos arbustos que definitivamente nosotros tenemos que ir pensando en meterlos en bancos forrajeros en sistemas silvopastoriles y que son una riqueza que nosotros tenemos ahí y que no tenemos que ir inclusive hasta a comprarlos porque ya nosotros tenemos una cultura de que todo tenemos que ir a comprar agrocomercial o al mercado porque no producimos nada en el cerco de antes bueno también hay acciones importantes en porcinos en porcinos hay acciones muy importantes el buen acceso al agua limpia y fresca como está esta situación del agua de serie ahora en el congreso lechero nos decían en colombianos y argentinos que están poniéndole igual que en Israel bajantes y canoas para coger el agua llovida porque ya lavar una lechería en algún lado va a salir caro y entonces ya hay que ver cómo baja esa agua de arriba y pasa por un filtro y nosotros tenemos cosecha de agua disponibilidad de agua en este caso para una lechería fue el ejemplo lo que pusieron quién sabe para qué cosas más los cerdos es importantísimo que tengan esa agua fresca y siempre accesible en este caso hablo de los cerdos pero todos los animales ¿verdad? facilidades de espacio óptimo para los cerdos voy a las porquerizas y a veces están pegados y estresados ¿verdad? y entonces nosotros sabemos que un cerdo de 15 a 35 kilos requiere .54 metros cuadrados un cerdo de 35 a 60 kilos necesita .7 metros cuadrados un cerdo de 60 a 100 kilos necesita por lo menos 1.3 metros cuadrados y usted ve a veces en un 5 por 5 25 metros cuadrados 30 cerdos en un estrés en un estado seriasísimo ¿verdad? no se manejan las densidades de población como debe ser eso es primero eso es primero ¿verdad? tenemos que que en este momento hemos ido a una cultura de que usted un metro cuadrado 10 gallinas ponedoras con ese estrés bueno estos días salió en un documental en España que decía compre huevos de la gallina feliz y eso hemos tratado de nosotros promocionarlo donde es un semi-intensivo que las gallinas salen con sedazo a pastorear ojalá pastos de buena calidad y también comen su concentrado y entonces es un huevo con bienestar animal ¿verdad? que es muy importante temperatura apropiada y buena aireación ¿quién duda de eso para los cerdos? si un cerdo engorde debería estar como a 18 grados centígrados para que esté bien y con estas temperaturas y con las infraestructuras que nosotros tenemos del suelo a la cumbrera tres metros con un con un calentamiento ahí increíble ¿verdad? como están esos pobres cerdos ¿verdad? tenemos que pensar en darle la temperatura óptima si las cosas han cambiado el sábado estuve ahí en cañas en una finca al cántaro y ya están con ventiladores y poniéndole agua al techo y buscando temperatura para los animales óptima en el caso de bovinos ¿verdad? ahora de cerdos entonces tenemos que llevar a los productores a que tengan exactamente la densidad de población que requiere cada corral no se me olvida a mí en algún momento que se hizo una investigación hace años y dijeron vamos a meter 25 cerdos de 60 a 100 kilos en estos 25 metros cuadrados y en los otros 25, 21 y el señor de los 21 invirtió menos dinero y logró más ganancias que los 25 que tuvo que invertir porque tenían problemas de estrés y de presión por todo entonces vean ustedes que hay que comenzar hasta innovar y modificar los sistemas de producción cómo les damos aireación cómo le damos confort a los animales que se sientan ellos muy bien ¿verdad? que tengan bien todos los los servicios digámoslo así los servicios porque cuando hablamos de servicios pensamos solo en nosotros ¿verdad? evitar el miedo sufrimiento evitar el miedo sufrimiento en los animales dentro de la perqueriza y fuera cuando se transporta mire da lástima cuando uno ve un animal como un cerdo que tiene que salir de la porqueriza donde ha sido su vida ahí y sale externamente imagínense el miedo que lleva ese animal ¿verdad? entonces hay que tratarlo bien nos va a dar chicharroncitos ahora para diciembre y entonces hay que tratarlo bien al animal ¿verdad? darle la mayor las mayores prácticas de bienestar animal tenerle un carro también con las condiciones que requiere para eso ahora el certificado veterinario de operación exige una serie de requisitos para el transporte que es muy importante ¿verdad? entonces tenemos que pensar también en cómo tratamos a los animales yo pienso que si uno comienza a buscar tratar a los animales muy bien y de todo hasta los seres humanos nos tratamos más bien ¿verdad? cada vez cada día nos tratamos mucho mejor que es algo muy importante para el ser humano dar buena alimentación bueno es fundamental si no se le da la cantidad de alimento que necesitan los animales van a estar peleando y mordiéndose especialmente los cerdos ¿verdad? infraestructura óptima las infraestructuras de nosotros en cerdos son terribles yo la altura hace un efecto invernadero tremendo en la temperatura ¿verdad? y además de eso hace unos 15 años yo anduve con unos taiwaneses aquí en Costa Rica y la mayoría de las porquerías están a la par del río y entonces ahí va toda la descarga de remanentes al río entonces todo eso hay que cambiarlo ¿verdad? ahora hay que buscar biodigestores hay que buscar las maneras hasta nosotros aprovechando ese recurso porque no se me olvida con un señor ahí que me dice en este momento está usando bueno es el tema que sigue abajo cama seca cama seca es que el señor le mete a los corrales 30 centímetros 25 centímetros de acerrín o de urucha y el animal se siente fresquito ahí y todos los días se va y se fumiga con microorganismos eficientes con EM y entonces usted no ve olores de nada de una porqueriza y el animal está sumamente confortable y más fresco y no estamos cogiendo esos remanentes y tirándolos a los ríos y contaminando y ese señor cuando salen los cerdos saca el abono y vende un saco con un abonazo ¿verdad? a mil colones y ahora que hay crisis en los cerdos él está ganando como 30 mil 40 mil colones con ese valor agregado y los demás están en una crisis seriosísima entonces quiere decir que si hay acciones y tecnología de solución para los problemas y entonces vean ustedes que que nos lleva todo esto a hacer un cambio repito en en tecnologías en manejo en acciones tenemos que variar para poder adaptarnos a esta situación tan difícil que estamos viviendo tal vez para gastar mis últimos minutos quisiera también decirles que que hay otras acciones que que se están haciendo también que hay otras acciones que se están haciendo que tienen que ver con con la adaptación que es construcción de invernaderos aquí en Coronado se están construyendo invernaderos ya para que los animales a veces no estén en un fenómeno de la niña con esa cantidad de agua encima sino que estén ahí protegidos o con esa cantidad de sol no que estén ahí protegidos en invernaderos y oiga tuviera un valor agregado que para el destase de vacas ahí arriba los invernaderos se han constituido realmente una gran protección también contra los ladrones control de la garrapata otras acciones que quería mencionarles rápidamente es una investigación que ahora con el cambio climático aparece muchísima garrapata y entonces se han estado utilizando controles biológicos como el metarrhysium y los productores están en el caso de doble propósito y leche están encantados porque no usan los químicos de siempre y es un control biológico que está dando a un mejor resultado que los químicos inclusive no sólo al animal le echan al portrero y se está combatiendo la garrapata que es un efecto del cambio climático y es una acción biológica importante variedad de plantas también un chile y unas variedades de frijol que son tolerantes y resistentes a las plagas que surge mucha plaga ahí en pabellón de Santana como subió una mosca que nunca había estado ahí no nos nos quedamos sorprendidos con los productores estomoxis calcitran que está aquí en Piña en San Carlos de pronto la vemos ahí en Tabarcia provocándole problemas a los animales y a la gente entonces ya comienza ese vaivén de las plagas y enfermedades y bueno hemos logrado que con controlos biológicos y variedades resistentes poder digamos también ir pensando en que las plantas tienen que adaptarse a esas condiciones no sólo de temperaturas sino de plagas de muchas otras circunstancias que van apareciendo y tal vez finalizo diciéndoles que que lo importante es que es que vamos viendo que que los retos son grandes pero que vamos respondiendo vamos vamos teniendo acciones vamos teniendo tecnología este no nos vamos dejando ante esta situación este nos vamos adaptando a a esto ¿verdad? y eso sí tenemos que tener una mentalidad de cambio innovadora este que nos propicie como como ir pensando en estos equilibrios que deberíamos siempre tener respetando la parte ambiental respetando la parte social y respetando la parte cultural este pienso que que eso era lo que yo les les tenía el mensaje especialmente en estas acciones que que con todo gusto en cualquier momento podemos irlas a ver como las estamos desarrollando son asuntos bastante prácticos ahí que estamos tratando de llevar a cabo con los productores y con los ciudadanos en general y muchas gracias por la atención bueno a partir de ahora comienzan los cinco minutos de preguntas y como ya les les expliqué al principio tratemos de que sean preguntas breves y tal vez no comentarios en el tiempo del refrigerio ahí pueden se puede compartir con los charlistas y este para para agregar algún comentario alguna este alguna digamos alguna cosa adicional que quieran compartir con ellos bueno buenas buenas tardes uno de mis objetivos de venir a este encuentro el día de hoy era poderle preguntar a un a un experto como don Ricardo una opinión si es que ya ha visto un documental que anda en la internet referente a la ganadería y sobre todo comenta que la ganadería es prácticamente el propulsor de los gases de efecto invernadero más otras consecuencias y que muchas organizaciones de protección al ambiente sobre todo hacen la persona de Estados Unidos dice que porque eso de tema no se toca no se comenta ¿verdad? y básicamente él cuando uno va viendo el ¿verdad? el documental sí él explica prácticamente la ganadería que estamos viendo en esa fotografía ¿verdad? de Estados Unidos a gran escala entonces yo poco a poco comentaba con mi esposo cuando íbamos al video yo es que yo creo que Costa Rica tiene otra otra forma yo creo que que nosotros estamos estamos bien pero usted igual ahora comentó el tema porque ahí decían no solo es el espacio que ocupa el ganado sino también el espacio y lo que se invierte en la producción para alimentar ese ganado ¿verdad? y lo que ha pasado en el Amazonas entonces quería saber de su opinión ese tema porque la verdad sí hasta uno dice que hay que dejar de comer carne hay que dejar de consumir productos lácteos y yo creo que eso no es la idea y usted da muchas opciones pero quería saber su opinión porque sí o sea sí ha causado un impacto pero yo tengo la fe de que aquí en Costa Rica estamos haciendo un cambio o se ha manejado de forma diferente o no tan invasiva como se ve en esa fotografía por ejemplo bueno esa pregunta es una pregunta muy importante mi punto de vista es que nosotros tenemos que ser responsables y cuando como yo les decía al principio de la charla usted provoca una situación bueno usted tiene la capacidad de revertirla ¿verdad? y nosotros somos conscientes de que la ganadería tiene un porcentaje que ver con los gases que van arriba pero a veces nos han este tal vez metido este en cantidades grandes y tal vez nos han echado culpas que que tal vez no 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 son a las a las dimensiones que lo mencionan ¿verdad? porque definitivamente la lo que es la industria de petróleo y todos sus derivados es donde está la mayor el mayor problema ¿verdad? y y vemos que aparece el carro eléctrico y aparece el carro de hidrógeno y aparecen muchas alternativas y no están en el mercado por los intereses económicos de las empresas y son los que provocan mayores problemas y nosotros en la parte ganadera yo sí pienso que tenemos que que tener conciencia de que no queremos una ganadería insostenible una ganadería que 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 deforeste que tenga sobre pastoreo que tenga en muy mal estado su finca lo que nosotros queremos es una ganadería sostenible una ganadería donde se vea un equilibrio armónico de todos los seres vivos de que la captura de dióxido de carbono porque somos conscientes de que hay hay gases hay metano pero que lo que nosotros producimos ahí con las plantas que tenemos este podemos demostrar de que somos en el equilibrio neutros o más bien estamos favoreciendo con la captura el equilibrio que se necesita en la tierra y yo pienso que nosotros lo estamos logrando y en cuanto a la adopción porque no hay invasión no hay invasión acá yo le puedo decir que yo tengo muchos años de estar ya trabajando en silvopastoriles y nosotros entramos y precisamente en extensión siempre se va y se habla con el productor muy dialógicamente respetándolo como un sujeto y que él nos diga si si las lo que se quiere transformar él él lo quiere hacer ¿verdad? porque porque nosotros con la GTZ con los alemanes y un equipo en algún momento somos conscientes de que los productores requieren un proceso un proceso primero de concientización y no solo los productores todos los seres humanos requerimos primero un proceso de concientización una etapa de capacitación y ya luego viene la implementación y esa implementación respetando la manera en que el productor haga las cosas yo les presenté aquí dos sistemas silvopastoriles yo les puedo decir que en los que nosotros hicimos con los productores primero le dábamos un papel y ellos dibujaban su finca y decían a dónde podían sembrar los árboles y a dónde podrían liberar y a dónde podrían fortalecer a su gusto inclusive cuáles especies de árboles quiere meter usted y si nosotros le llevamos las especies de árboles eso era un éxito si nosotros le llevamos unos árboles que yo quiero no era lo mismo porque le estamos imponiendo entonces también psicológicamente y sociológicamente estos procesos para que no sean invasivos sino participativos tienen que estar bien planificados buenas tardes don Ricardo tal vez buenas tardes tal vez mi pregunta iba más sobre una tecnología que es la biodigestión anaeróbica biodigestión anaeróbica que si bueno es una tecnología más bien para el tratamiento de desechos para el manejo de desechos pero que puede tener un impacto en la mitigación por el efecto que tienen en la captura de metano y purificación del gas y otras cuestiones pero la pregunta iba más tal vez aprovechando su experiencia en campo porque hace de 10 años para acá es una tecnología que tuvo como un boom aquí y se trató de impulsar mucho y se vea mucho y hoy en día como que se apagó ¿verdad? perdón ¿cuál es la tecnología? de biodigestión anaeróbica de biodigestores correcto usted que tal vez la experiencia que tiene en el campo tal vez son dos preguntas primero ¿cuál es su opinión del futuro en la tecnología aquí en el país y cuál es el sentir de los productores que usted ha visto tal vez en el campo porque tal vez la experiencia que tengo yo un poco es de ver como una desilusión como que al final no se supo encauzar bien la tecnología y ahorita como que se dejó de lado entonces tal vez ¿cuál es su opinión al respecto? Sí muy buena muy excelente pregunta Bea desde el punto de vista de nosotros ha sido una tecnología sumamente importante porque en todos los casos tener un proyecto como el que tuvimos de 40 porquerizas que estaban contaminando las aguas a lograr que haya biodigestores y evitar con solamente evitar esa situación de contaminación ya para nosotros desde el punto de vista técnico fue muy efectivo y especialmente que el mismo productor utilizando el gas metano ¿verdad? podía cocinar y podía hacer aprovechar un recurso para que el momento en que se quema ese gas nosotros estamos reduciendo ¿verdad? por la situación anaeróbica y se produce el gas y se utiliza ya estamos evitando digamos que ese gas suba arriba y lo estamos utilizando el ser humano desde el punto de vista de nosotros es una tecnología muy importante ¿verdad? y se sigue trabajando desde el punto de vista del productor es formidable también porque ellos aparte de lograr ese recurso muchos inclusive para cocinar logran sacar en algún momento en la limpieza del biodigestor un producto que lo mejoran mucho y convierte en un abono de muy buena calidad entonces yo creo que en ambos casos se ha dado una opción muy importante y hay satisfacción de ambas partes tanto de nosotros como de los productores de que evitamos primero que todo los objetivos principales de ellos eran evitar la contaminación ¿verdad? pero ya el aprovechamiento de ese recurso cada vez se da con mayor eficiencia y es tal el asunto que ellos como que tienen un valor agregado en la hechura de aprender a hacer abonos y entonces aparte del biodigestor ya hacen un sitio donde trabajan esos remanentes y otros más de la finca y utilizan hasta fortalecen con EM y entonces comenzamos como una cultura de trabajar recursos en finca para generar abono y fertilización y no sólo pensar en el abono químico y con óxido nitroso estar provocando el problema que provocamos arriba ¿verdad? que el óxido nitroso si cogemos una parte de CO2 y una de óxido nitroso el óxido nitroso tiene 300 veces más más problema que el CO2 entonces son muchas cosas que se logran ¿verdad? pero el primer objetivo era evitar esa gran contaminación en aguas y esa infiltración ¿verdad? pero como te repito cada vez se aprovecha más el sistema y se va perfeccionando cada vez más Bueno agradecer a don Ricardo y le pedimos a la compañera Saides Barrientos quien es la coordinadora de la red de cambio climático que le entregue el presente A partir de este momento vamos a tener un refrigerio bueno que es para todos 15 minutos igual yo estaría llamando para que se incorporen a las dos charlas que nos hacen falta que sería la del el compañero sobre también sobre producción animal y la de don David Smith sobre gestión de riesgo y la de don David Smith sobre Gracias.